Nos encontramos con el señor alcalde del municipio insular de Providencia y Santa Catalina, doctor Arturo Robinson Dacchi. Bienvenido, señor alcalde, a Insular Press. Y en una primera instancia, preguntarle cómo es el sentimiento que lo aborda luego de que el Consejo Municipal le aprobó el Plan de Desarrollo Municipal. Sí, hombre, mire, es grato, es grato que hemos culminado una etapa importante con el Plan de Desarrollo, ya que fue un documento a la cual nos dedicamos desde el inicio de la administración a trabajar con todo el equipo de trabajo, con todos los funcionarios de la administración. Y pudimos sacar adelante un buen documento, creo yo, que contempla todas las necesidades que hoy día está afrontando el municipio y que aspiramos en buena forma a dejar solucionados al terminar este cuatro año. Algún miembro del Consejo dijo que podía ser ambicioso el Plan de Desarrollo, pero que se podía cumplir. ¿Qué de ambición usted le tiene incluido? Mire, resolver la problemática básica de Providencia, saneamiento básico, por ejemplo, alcantarillado o acueducto, el mismo aseo, resolver temas como el alumbrado público, resolver temas como calidad educativa, resolver temas como infraestructura vial, resolver temas como proyectos productivos, productivos o generadores de empleo. Son ambiciosos porque son cosas que no se han visto aquí en el municipio. Y eso es lo que está contemplado en el Plan de Desarrollo. Y por eso algunos lo ven como escéptico, como difícil de cumplir, pero nosotros tenemos la certeza de que con este equipo de trabajo lo vamos a sacar adelante y así va a ser. Mueyes es parte de la solución que le estamos dando al costo de vida. Nosotros, no solamente en el Plan de Desarrollo, sino en el Programa de Gobierno, también nos comprometimos a disminuir el costo de vida. El Delgado de la Bahía, ya se contrató el estudio del Delgado de la Bahía. Ese estudio tiene que estar listo más tarde, en siete meses. Luego vendrá una etapa contractual, pero eso es parte también del proceso. El muelle vamos a volver una sociedad pública, una sociedad portuaria pública, con el propósito de poder recibir directamente desde Centroamérica y cualquier otra parte del mundo los barcos directamente sin que tengan que ir por San Andrés.